Mensajero del alma Canta al amanecer Vuela contra el viento Sé fiel a tu camino Construye tu calma Protege tu nido Canta Canta pasarito Háblame al oído Llévame a volar Vuela, vuela pasarito Tómame en tus alas Quiero descansar Canta, canta pasarito Háblame al oído Tómame en tus alas Quiero descansar Tómame en tus alas Quiero descansar Tómame en tus alas 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 Por eso no hace el mismo 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 Sé, sé, sé que puedes darme más Sé, 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 sé que puedo darte más Sé, 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 sé que puedo estar en mi amor Fue una trampa, sé, etcétera Es una trampa, pero no importa que venga No tengas miedo por mí, soy inmortal Y si nos separan No te preocupes Yo me encargo Sé Sé que puedo darte Darte más Sé Sé que puedes darme Darme más La suavidad de tu piel Me aprieta, me suelta La suavidad de tu piel Me quema, me inquieta La suavidad de tu piel Me lleva, me deja La suavidad de tu piel La suavidad de tu piel Me aprieta, me suelta La suavidad de tu piel Me quema, me inquieta La suavidad de tu piel Me lleva, me deja La claridad de tu luz 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 La claridad, la claridad, la claridad de tu ser, la claridad, la claridad, la claridad de tu ser. La claridad, la claridad, la claridad de tu ser me lleva... La claridad, la claridad La claridad, la claridad La claridad, la claridad De tu ser De tu ser Soy tu hondino y tú eres mi vida